señores el groove yo lo explico ahora atentos con la intro señores, buenas tardes el groove, señores el groove el intangible todo músico tiene que tener un groove piensa que hay músicos que no lo tienen claro digo todo músico y cualquier persona hay personas que tienen un groove pero estamos hablando de músicos ahora, chicos señores, el músico tiene que tener groove vamos a ver una cosa, diferencia con groove y sin groove a ver, explico ahora sin groove es bacano, ¿no, señores? vamos con groove señores, yo creo que se haya notado la diferencia buenas tardes importante el groove, señores, para los músicos aquello que no se nota para estar ahí una nebulosilla, ¿no? y la cosa sale las notas buenas tardes se envuelven, envolvente hasta la próxima y para hasta la próxima Martín tu Gracias por ver el video